bienvenidos al canal de line of jack este vamos a hacer un inboxing de esta lavadora que tenemos aquí enfrente es una coblens perdón ahí sí de 16 kilos hay que tomar en cuenta que el peso del agua y de la ropa mojada pesa más para que no se nos queme la lavadora esta lavadora tiene una semana que la compré la estaba usando yo siempre uso por mi trabajo vengo muy sucio y grasoso así que uso la potencia máxima que son 20 minutos me encanta porque realmente le ha quitado bastante talla muy bien uso el sote y el suavitel en la segunda en el enjuague y queda muy 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 bien bueno hemos puesto modo enjuague que es una duración de 5 minutos hemos echado la cantidad de ropa la cantidad de agua y más nuestro suavizante este es el modo de enjuague para quitarle lo que viene siendo el jabón de la primera lavada a nuestra ropa y bueno viene de una caja cuadrada bastante grande incluye su tapa de la lavadora y las cuatro rueditas es todo lo que trae el empaque la lavadora más su propio motor transmisión y su conito de hecho pueden ver la estoy lavando también mi gorra que está muy sudada muy demasiado sudada y quedó perfectamente lavada como también una cangurera y las está lavando bastante bien esto es la ino jack en modo in boxing hasta la próxima me quedé muy muy satisfecho con esta lavadora